¿Qué piensas del partido? Sí, puedo decir todo sobre el enemigo, pero solo miré a mi propia equipo, lo que he dicho es que lo tuvimos muy difícil, pero es una circunstancia que no fue genial para jugar un buen fútbol en lo que podemos hacer. Contando con la diferente energía que han empleado los dos equipos y con las ocasiones que ha habido en las dos áreas, ¿consideras justo que el Castellón haya ganado en Inglaterra? Sí, creo que han tenido muchas oportunidades, pero también por la forma que no podíamos jugar aquí, por el piso, es muy malo. Y creo que en el final del día, en la forma en la que jugamos, tenemos también un buen jugador que nos ayudó en esto. Pero por otro lado, lo digo muchas veces, creo que también tenemos algunas oportunidades cuando jugamos mejor, tenemos muchas oportunidades. Porque, por lo tanto, podemos estar en la parte de atrás y jugar un estilo diferente. También tenemos muchas oportunidades contra nosotros porque hoy lo principal, lo que fue difícil para nosotros fue el piso. Es muy difícil. Y creo que en esa manera, tenemos muchas oportunidades contra nosotros porque jugamos malos pasos, o lo que nos juzimos, 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 o lo que nos juzimos. Así que, sí, quiero proteger a mis jugadores de eso porque creo que lo hicieron muy bien. Y salvo en detente. Sí. Olivia Rivas para ti.